Yo le preguntaba respecto a esa falta de contacto real que tiene el gobierno, algo dicho por la revista también prestigiosa Bloomberg, sitio de referencia para el propio presidente Piñera, y que decía, verdad, parece que el gobierno en particular, decía la revista Bloomberg, no tiene un conocimiento país de lo que vive y las dificultades que vive su pueblo. Pero esto, Sichel decía, verdad, que era extensivo a toda la élite política. Por eso me gustaría comenzar por preguntarles a Jimena Rincón y también a Diego Charper, comenzando con la senadora, esta falta de contacto efectivamente con lo que realmente pasa en el país. ¿Hace un mea culpa? ¿Esto es toda la élite política, no solamente el gobierno? A mí nunca me ha gustado generalizar, porque creo que las generalidades matan siempre los puntos de vista y las opiniones. Yo no me siento parte de los que no tienen contacto. Quizás por mi propia historia de vida, por el origen de mis abuelos, uno panadero, el otro vendedor en una multitienda en Talca, y desde ahí se forjaron mis padres y nosotros. Entonces, y además mi propia actividad. Yo estoy en terreno, con la gente comunicada, veo el drama que viven miles de personas en el Maule y en el resto del país. Y quizás por eso mismo las propuestas que hemos tirado encima de la mesa. Yo miraba al ministro y me da mucho gusto, al exministro, perdón, a Sebastián, a quien conozco y le tengo un gran cariño, asumía el rol de presidente del Banco del Estado y uno dice, bueno, vamos a entonces poner encima de la mesa nuestro proyecto de remates de viviendas. Hoy día tú sabes que cuando te rematan una vivienda, te la rematan a un cuarto del valor del avalúo fiscal. Nada que ver con la tasación comercial. Y eso hoy día, en medio de la pandemia, y lo comentábamos con Raquel, la cantidad de letreros de ventas de propiedad por insolvencia de las familias en nuestro país es básico. Por eso hemos planteado también la posibilidad de que esta clase media, que nunca tiene espacio y que obviamente el gobierno no puede socorrer con medidas como el ingreso familiar de emergencia, pueda al menos disponer del 10% de sus ahorros previsionales, con tope, con, en el caso de los más vulnerados, un bono de reconocimiento cuando se van a pensionar, con un autopréstamo, en fin. Y por eso llama la atención que el presidente de la República, a lo mejor en esta idea de Sebastián Sitcher, corra a aprobar el proyecto de ley que endurece las sanciones para los que no incumplen las medidas restrictivas en la cuarentena, pero todavía no promulgue la ley que se aprobó transversalmente en la Cámara y en el Senado de la provisión de cortes de servicios básicos y la reprogramación de deudas. Todavía no se promulga. Y eso llama la atención. A propósito de proyectos que han sido propuestos, que están dando vuelta y que en este caso tienen un gran apoyo de parte de la opinión pública, Amaro lo mencionaba en la conversación con Sebastián Sitcher, la posibilidad de que los afiliados saquen un porcentaje de sus montos, de sus fondos, de las AFP, para utilizarlo justamente en este minuto, en este momento, cuando más se necesita. Recibió además un apoyo de un 82% en la encuesta en que se preguntó. Le quería preguntar primero a Diego Chalper, a ver qué opina acerca de ese proyecto, qué posibilidad real hay de que el gobierno apoye una iniciativa como esa. No, mira, yo primero, antes de entrar, Polo, a tu pregunta, déjame referirme un poco a lo que dice Sebastián. Yo creo que efectivamente en Chile no es un problema solo de la élite política. Yo creo que la élite en general, y uno de los problemas que uno percibe, es su desconexión con la cotidianidad de los chilenos. Mira, yo ayer en Rancagua estaba en la Villa de las Flores. ¿Y cuál es el problema de la gente de la Villa de las Flores, que es de los sectores más modestos de Rancagua? Básicamente es su día a día más brutal, su desconocimiento del IFE, su incapacidad de postular porque no tiene internet. Y obviamente aquí, yo coincido con lo que dice la senadora, en que no hay que rasgar vestiduras, porque yo creo que esto nos aprieta a todos un poquito el zapato, pero hay que estar en conexión con la gente. Mira, yo ayer Amaro estaba con los feriantes allá en la Avenida Grecia, en Rancagua, y me decían, oye, si mi problema es muy sencillo. Yo no tengo salvoconducto para ir a la Vega Central a buscar los productos. Entonces, yo creo que acá la experiencia de Sebastián Sichel es tremendamente enriquecedora porque nos interpela a todos de cómo nos conectamos con esa cotidianidad. Y por eso he dicho, déjame cerrar la idea de Dios, segundo Amaro, por eso he dicho con tanta fuerza que el gobierno tiene que salir a la calle, tiene que enchufarse con eso, la gente no sabe lo que es el IFE, y eso es una tragedia nacional. Entonces, yo creo que ahí tenemos pega todos. Ahora, respecto al 10%, Polo, para no arrancar, porque van a decir que ando arrancando. Mira, que a mí me hace ruido en dos sentidos. En ninguna sociedad es fácil el ahorro obligatorio. Cuando usted le dice, señora, mire, usted tiene que ahorrar obligatoriamente para su VG, eso es algo que es complejo en todas las sociedades porque es como un poquito de contrapelo. Y lo segundo, a mí me hace ruido porque aquí lo que le estamos diciendo a la gente es que el Estado es incapaz de darle respuesta y por lo tanto vamos a echar mano a sus ahorros previsionales para salvar la situación. Uno dice, ¿quién está en ese dilema? Está el dilema de gente vulnerable que tiene que echar mano a sus ahorros y por lo tanto el Estado es incapaz de hacerse cargo. Esa es una parte de la mirada. Y la otra parte que lo comentábamos con la senadora es que esto no es una locura. Yo creo que es importante que lo tengamos claro. Yo lo hablaba con algunos ejecutivos y con gente que entiende el tema previsional y yo creo que también aquellos que sostienen que esto es una locura y que en definitiva aquí estamos haciendo una cosa de locos, yo tampoco creo que sea tan así. Entonces, yo te pongo este contrapunto porque acá tenemos que tener cuidado de abrir la puerta a debilitar el ahorro obligatorio que es muy importante para las sociedades, pero al mismo tiempo hay un purismo en decir que no se puede hacer nada que yo tampoco lo comparto. Entonces, quizás una cosa por una única vez, con un tope, con ciertas causales específicas, bien resguardado por la superintendencia de FP, yo creo que es una cuestión que tenemos que abrirnos a estudiar. Sí, justamente quería recoger ese planteamiento porque sabemos que hay clase media hoy muy atemorizada de volver a la pobreza o de perder sus casas. De ahí la necesidad. Pero esto refleja justamente la ausencia de las ayudas concretas del Estado a la clase media, con lo cual también ahí hay un mea culpa. Sí, la vez más fecha,